El éxodo de familias nicaragüenses emigrando desde zonas rurales del norte del país hacia naciones centroamericanas, Estados Unidos y España preocupa a las autoridades de la Iglesia Católica y Organizaciones de Derechos Humanos. Lamentablemente la gente se está yendo y uno de los flagelos más terribles de esto no solo es exponer su vida en estas migraciones forzadas buscando asilo, buscando refugio, buscando nuevos horizontes sino que hay una desintegración familiar. Nuevamente Nicaragua está viviendo, está desangrándose por la desintegración familiar. Las cifras de organismos de defensores de derechos humanos en las Segovias revelan la crisis de éxodos nicaragüenses a Costa Rica y a los Estados Unidos. En estos momentos una crisis, un éxodo. En el caso de Estados Unidos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, las estadísticas oficiales reportan un incremento de la entrada de nicaragüenses de forma irregular por la frontera de México que se ha incrementado en más de un 600 y pico de por ciento. Tengo conocimiento de unas comunidades y comunidades mineras como de San Albino, del Jícaro, que están como pueblos fantasmas. La gente cerró las calles, las casas y se fueron y ahí dejaron abandonado todo. Bueno, lo primero. Cabe todo me sentir gracias. No, no.